¡Aplausos! ¡Nunca va a pasar de ahí! ¡Nunca será músico! ¡Ay, la jodido guapa! Ahora que habíamos conseguido que estuviera calladito No era que querías que hablara, no fue para eso que viniste hasta aquí a romperme las pelotas Y ya has hablado suficiente Nunca va a ser músico, no le interesa Tiene oído, pero la música no le interesa Es la moda lo que está de onda Ahora es la guitarra Antes fue la computadora, el tenis, el talcondo, el yo-yo Cuando cambia la onda, hachao guitarra Que tenga oído no quiere decir que tenga vocación Y que tenga vocación no quiere decir que tenga talento Por lo menos probó Ahora se leyó por pensar y no hace nada Eso no sirve, H Tirado en la cama, mirando el techo, te podés convencer de que sos muchas cosas, pero no sos nada Uno es lo que hace Para saber qué te gusta, si es que algo te gusta, tenés que probar, tenés que meterte Hacé 20 cosas y dejálas, pero hace algo, hace algo ahora Tenés que salir del estado, ese vegetal en el que estás metido La urgencia es tuya, no de H Necesitas saber cómo será su futuro para que el miedo te deje en paz Mira, no hagas caso, tú tranquilo, sigue pensando Y no dejes que te metan prisa Están hablando tanto al pedo que me fui al carajo Pero tengo la sensación de que le estás exigiendo que sea creativo Que tiene que elegir algo que tenga que ver con la expresión artística Y que además lo haga bien y que sea exitoso Yo no dije nada de eso No, 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 no dijiste eso, dijiste otras cosas Pero ese era el mensaje, querés que sea tu réplica No de lo que vos sos De lo que no pudiste ser Ni de lo que soy, ni de lo que no pude ser Vos no tenés ni la más puta idea de lo que yo no pude ser Y te faltan unas 248 neuronas para ser sarcástica Así que lo mejor es que no vuelvas a intentarlo No me gusta que te pongas en ridículo De ridículo nada, yo pienso igual que ella Entonces será que a vos la heroína te comió las neuronas ¿Alguna vez te dije yo que hicieras esto, lo otro, lo que fuera? Nunca Que sea lo que quieras, pero que sea algo Bueno, ya sé que no vas a ser como yo Pero está en otra cosa, no sé en qué, pero está en otra El campo de la expresión artística no es para él Dios Padre acaba de dictar sentencia Por suerte tu hijo tiene todas las neuronas que nos faltan Alicia a mí, se caga en todo lo que tú pienses Pero eso no justifica que digas tantas gilipolleces juntas Digo lo que veo La música ya sabemos Pintura, nada Libros, ahora parece que lee algo, pero perdió mucho tiempo No era capaz de abrir un libro ni a patadas Cine, poco y malo Teatro, nada Mucha tele, eso sí Si ha pasado días entero pegado al televisor como todos los chicos Y daba igual lo que veía Si la pantalla se queda en blanco ellos siguen mirando y no se enteran ¿Dónde está la vocación? ¿Alguien ve dónde está la vocación? A lo mejor tampoco sirvo para estudiar A lo mejor tengo talento para ser mediocre Sí, no te enganches No tomes en serio nada de lo que ha dicho Tu padre no dice lo que piensa Habla porque le gusta escuchar el sonido de su voz Y porque cree que lo que dice es ingenioso Serías capaz de aceptar que soy mediocre Por supuesto Pero no sos un mediocre Tienes todas las condiciones para no ser un tipo del montón Podés conseguir lo que te propongas Lo que sea Pero si no te decidís usar la capacidad que tenés Te vas a convertir en un mediocre sin darte cuenta Bueno, si eso es lo que elegí, está bien mala suerte Lo tengo que aceptar Yo digo aceptarme Aceptarme a mí Sos mi hijo No lo aceptarías Tú no eres capaz de querer a quien no respetas Y lo único que respetas es la inteligencia Aunque se trate de tu hijo Le quitaría